Como yo nunca pensé separarme un día de ti Ahora sí estoy confundida Con el alma te entregué Todo lo mejor de mí Toda tuya era mi vida He llorado sin cesar Tratándote de olvidar Pero en vano es mi llanto Nunca pude imaginar Que me fueras a engañar Y yo queriéndote tanto Pero que sola estoy Sin ti Pero que sola estoy sin ti Y aunque tengo libertad Como oculto mi verdad Que aún estás dentro de mí Pero que sola estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Creo que voy a regresar Y te voy a perdonar Aunque me cueste morir He llorado sin cesar Tratándote de olvidar Pero en vano es mi llanto Pero en vano es mi llanto Pero en vano es mi llanto Y aunque tengo libertad Y aunque tengo libertad Y te voy a regresar Y te voy a perdonar Aunque me cueste Aunque me cueste morir No te voy a perdonar No te voy a engañar